La historia de Arqueología 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 En realidad son dos disciplinas que aunque pueden ir de la mano son dos disciplinas que son diferentes y en recreación muchas veces se confunden ambas disciplinas lo primero que voy a hacer si me permitís es presentar primero de dónde vinimos nosotros por qué surge este proyecto luego diferenciaremos Cienciaremos cuáles son las bases de la arqueología experimental y cuáles son las bases de la creación histórica, es decir, qué es cada cosa y qué no es cada cosa. Y luego ya pasaremos a describir el proyecto de la guía escribionista. Los detalles formalizados, desgranaremos todos los detalles de la marcha, lo que nosotros hacíamos cada día y los detalles que nos sirven después para sacar conclusiones aplicables y implementables en el discurso científico. Vale, la primera parte me la voy a pasar un poco rápido porque en realidad es una presentación. Bueno, es una pequeña presentación de qué somos nosotros. Somos una empresa de arqueología que tiene diferentes ámbitos de actuación, de arqueología, de estabilización, difusión, todo este tipo de cosas las tocamos nosotros y uno de los ámbitos que tocamos es la creación histórica. Es la reproducción o la réplica de elementos antiguos que no tienen por qué ser réplicas exactas, sino que tienen que aparentar. Eso es lo que se conoce como recreación histórica. A veces desconocemos los procesos de producción, incluso los materiales, de los que estaban hechos algunos materiales, de algunos elementos que se recuperan en el registro arqueológico, no hace falta en recreación histórica que sean exactamente iguales. Para la arqueología experimental sí, y eso es otra de las ramas que tocamos en esta empresa. Os voy a pasar unos pocos ejemplos para que conozcáis un poquito, que es algunos proyectos de arqueología experimental. Esto que os paso por aquí, por ejemplo, es la recreación in situ de un yacimiento arqueológico que está en Tarragona, en Calafey, concretamente, que es la ciudad de la Ibérica de Calafey, construidas por los restos originales, siguiendo parámetros de arqueología experimental, es decir, utilizando los mismos elementos y las mismas técnicas que en la construcción original, todo ello derivado de la información que se recupera precisamente de la excavación de este mismo yacimiento. Sabemos, por ejemplo, que las casas iban a ilucidar con barro o con cal, que los techos eran de cañizo porque se han conservado restos de barro quemado, con las huellas de las cañas, todo esto, este tipo de detalles, por lo que a los arqueólogos nos sirven para después hacer las réplicas y presentarse en el discurso. Otras cosas que hemos hecho también son diferentes tipos de construcciones en diferentes yacimientos, pero siempre tomando como premisa este elemento que os comentamos, de la réplica de los estudiantes, el movimiento que tocamos en la metalurgia, siempre también a partir de los estudios originales, que recuperamos en yacimientos arqueológicos, tanto materiales como después, también pueden ser elementos que emanan de la literatura clásica, de evidencias que tenemos o de la iconografía. Todo lo que emana del registro histórico es implementable en la arqueología experimental. Cuentas de vidrio también, recuperado muchas veces en el registro arqueológico. En este caso hay algunas lagunas, bueno, considerables lagunas, porque es difícil discernir en el registro arqueológico que una estructura de combustión se ha utilizado para fabricar vidrio, entonces tenemos que recurrir a otros registros arqueológicos en el entorno inmediato, o en el entorno mediterráneo en este caso, que es donde tenemos las evidencias que nos permiten después hacer este tipo de reconstrucciones experimentales. Tejidos, talleres sobre réplicas de elementos de telar, de indumentaria, a partir de la experimentación con estos elementos, por ejemplo, mi compañera, que se dedica en concreto a este tema, pues está intentando recrear algunos elementos del enteimental en tíguano, como son las perubes. Es un elemento que colgaba de las pinturas de los oficiales romanos, sobre todo, de algunos mencionarios, que protegía la entrepierna. Hay una teoría, bueno, hay diversas teorías de cómo estaban hechos. Estaban hechos de cuelos, estaban hechos de tela, estaban hechos de lana, la experimentación no sirve precisamente para esto, a partir del registro arqueológico. Y también, a partir de ahí, deducir, y de la iconografía en este caso, deducir cómo sería la instrumentaria de un guerrero sagnita. Si conocéis, no lo puse en este PowerPoint, pero hay una pintura muy famosa de un mural en Paestum, que salen unos guerrero sagnitas arrastrando unas ganzas con un vestido colgado, que siempre se ha asociado a la posibilidad de que fuera un estandarte, o en realidad ahora sabemos que son vestidos, y a partir del ensayo ROG, que es el método científico, llegar a deducir cómo estaban hechos estos vestidos y conseguir hacer las réplicas. Y esto nos lleva también al manto de la dama de baza, que es el que tenéis hacia arriba, en el telar montado, todo este tipo de cosas. Réplicas de armamento, también derivadas del registro arqueológico, tenéis el modelo original y luego tenéis la réplica totalmente funcional. de echar con hierro. La idea es producir el hierro que nos permita después producir el armamento con las mismas técnicas. Pero de momento no hemos conseguido una producción de hierro tan intensa como para que nos separa una espada, un kilo de hierro. Y luego al final, uno de los últimos proyectos, que podría ser el proyecto estrella en el que hemos participado y que hemos ideado en cierta manera, es el proyecto de la guía Escripionis. ¿Qué es más complejo que una marcha? Como iremos hablando después. Y luego, en el turno de preguntas, si queréis, seguramente tenéis alguna pregunta que os surgirá a partir de la que os explicamos nosotros, que amplía mucho el espectro de lo que vamos a explicar nosotros de la guía Escripionis. Es decir, no solo una marcha, sino que tiene mucho más detrás, que nos permite después sacar conclusiones también a nosotros. Vale, y aquí entramos ya en la parte más teórica, de lo que es cada una de las disciplinas. Tenéis que entender que la arqueología experimental es una disciplina científica, totalmente científica. Es una disciplina, por tanto, académica, que emana. Es decir, necesitamos el registro con la arqueología experimental para poder probar los modelos originales. Es decir, crearlos y probarlos. O sea, por lo menos someterlos a test. Por eso, es necesario también el estudio y el conocimiento de los elementos periféricos alrededor del elemento que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, y concretando, si queremos saber cómo producir el hierro, tenemos que saber qué tipo de carbón utilizaban. Y para saber qué tipo de carbón utilizaban, tenemos que utilizar el mismo carbón. Tenemos que, por lo tanto, reproducir la cadena de producción de carbón. No es lo mismo utilizar un carbón moderno, que tiene muchos adictivos adicionales, y químicos incluso, que utilizar el carbón. Porque eso a la hora de que compres el resultado de una lámina y examines la lámina, te va a dar una lectura o te va a dar otra. Y esa lectura luego tienes que compararla con las láminas originales. Además de los recursos arqueológicos que van directamente de la arqueología, claro, hay que tirar a veces, hay que rellenar algunas lagunas con elementos modernos, pero que son que corresponden al registro tradicional. Entonces, el componente etnográfico. Para según qué actividades, no podemos recurrir ni al registro arqueológico, ni a la literatura, ni al registro iconográfico. Por lo tanto, hay que tirar de esta disciplina también. Todo ello nos permite, pues, de ensayo-error, nos permite a nosotros formular teorías que son implementables en el discurso científico, y son complementarias a las teorías que están ahora mismo en uso, o aceptadas, porque nos puede servir precisamente para desmentir o confirmar alguna de estas hipótesis. Y la arqueología experimental, por tanto, no requiere una caracterización. Es decir, el investigador no es necesario que vaya vestido de época. Es decir, podríamos hacer una marcha, lo que ha mencionado David, podríamos hacer una marcha en siete días, que es lo que dice Polivio y Tito Livio, que tardaron en hacer la marcha entre Antroposte y Cartagena, podríamos hacerla vestidos con montaña moderna, porque lo que interesa el objeto de estudio es el tiempo que tardaron. ¿Por qué no es necesario ir vestido de época? Porque, por ejemplo, hemos perdido el itinerario exacto por donde fue. No tenemos los caminos exactos por donde fueron. Y eso lo pudimos comprobar, como veis después en las fotos que os vamos a enseñar, lo pudimos comprobar en la vía, ¿no? Hay elementos que son totalmente incompatibles con el calzado histórico. Hay tramos de vía que están cortados por vías de tren, o por la que te da todo, porque es la moderna, y por ahí no puede estar en chitado. La antología experimental no es una improvisación, no es el típico, vamos a ver qué pasa, si me pongo esto y hago esto, a ver qué pasa. Porque requieren una documentación previa y controlando todas las variables. Es decir, es un proceso científico en el sentido más estricto del término. No es recreación histórica, aunque la recreación histórica puede ir cogida de la mano o de la arqueología experimental, no tienen por qué ser la misma. Aunque, en llegado caso, recreación histórica se podría convertir en arqueología experimental. Tampoco es la arqueología experiencial. Hubo... No es decir, la costumbre no era la costumbre, hubo como una dinámica después de la vía escipión y muchos grupos se pusieron a hacer una marcha de 10 kilómetros o una marcha de 5 kilómetros. Era como, vamos, venga, vamos a marcha, a ver qué pasa. Eso, al recreador le sirve para meterse en el papel de la persona que hizo la marcha histórica, pero no sirve para mostrar conclusiones. Primero porque no has determinado un objeto de estudio. Y luego es necesario también el empleo... No es necesario el empleo del instrumental o del material de la época, en el sentido de que, por ejemplo, para producir hierro, por ejemplo, si tú necesitas estudiar el material de la época, no hace falta que tengas el mismo martillo, el mismo yuque. Ahí se puede salvar a alguna distancia dependiendo del objeto de estudio que tenga que existir. Aquí tenéis todo el ciclo, podríamos decirlo de alguna manera. Este ciclo se puede repetir, por ejemplo, en cualquier experimento científico, no hace falta que sea arqueológico, sino en cualquier experimento. experimento químico, experimento físico. Este planteamiento es universal para el planteamiento científico, que al final no deja de ser el ensayo-horror. Tenemos un planteamiento, es decir, qué vamos a estudiar. Recurrimos al registro arqueológico, al registro histórico, realicemos toda la documentación necesaria de ese registro y planteamos una hipótesis, es decir, creemos que esto puede funcionar de tal manera, se experimenta, se reproducen esos elementos, se experimenta con ellos, se recogen los datos y todas las variables posibles y luego se formulan las hipótesis que con el tiempo dirán si son correctas o no son correctas. El problema que tiene la arqueología experimental es que nunca sabremos al 100% si lo que ellos hacían era realmente así, como se ha planteado. Puede quedar en el marco de la hipótesis, porque nunca, evidentemente, no tendremos a alguien que nos explique de forma directa que lo hacía así. Y es el problema que tiene el arqueología experimental respecto a otras ciencias. Pero, en todo caso, esas hipótesis que emanan de la experimentación suelen tener bastante aceptación, porque si se han respetado todas estas variables y todo este cursus, pues el margen de error suele ser bastante pequeño. Efectos de arqueología experimental destacaban en Europa ahora mismo. Pues aquí tenéis un navío de línea, el Hermión, hecho en Francia, que navega, está hecho con las mismas maderas y técnicas utilizando manuales de la época, un navío del siglo XVII. Tenemos aquí la reconstrucción del castillo de Guédelon en Francia, un castillo borgoñán del siglo XIII, que lo están construyendo con los mismos materiales, las mismas técnicas, y las mismas maquinaria. Si fijáis, aquí tenéis una rúa para levantar peso, que lo hacen funcionar unas personas como hamsters que se meten ahí dentro a la vuelta de la rueda para que la cuerda suba y va. Este es uno de los ejemplos más paradigmáticos de la arqueología experimental, porque además no se finie solo al castillo, a lo que es la construcción del castillo en sí, sino que además, como os decía antes, contempla todos los elementos periféricos. Es decir, ellos se fabrican la carne, ellos se cortan la madera, se tallan la piedra, se les fabrican absolutamente todos los tintes, las tejas, todos los hacen ellos ahí en el terreno. Con los mismos elementos históricos. Otro ejemplo que tenemos aquí es la reconstrucción de un barco fenicio, en este caso un barco fenicio que ha intentado demostrar que los fenicios pudieron cruzar el Atlántico. Esos son otros planteamientos que pueden llegar a conclusiones erróneas. Es decir, que algo se puede hacer no quiere decir que se hiciera la época, porque aquí, en este caso, necesitaríamos el registro arqueológico del otro lado, que nos permitiera plantear como teórico que los fenicios realmente llegaron allí. Y otro de los ejemplos históricos más importantes es el pontín, que es de Tor Geyerdad, una bacha que demostró que los nativos de la isla de Pascua, creo que eran, podían haber llegado desde Asia a la isla de Pascua, precisamente. Vale, aquí tenéis otros ejemplos de experimentación, experimentación en vidrio, experimentación en construcción, haciendo tapiales, haciendo adobes, pornos de cerámica, como este que tiene que construir, y hornos de hierro, en este caso, en el yacimiento del tibérico de Sejeda, que es donde yo personalmente accedía a las que lo que he experimentado desde ya unos cuantos años. Bueno, aquí os había puesto unos vídeos de dos experimentaciones muy importantes que se hicieron relativamente poco. La primera, esta que ponen los procedimientos de los moáis en la isla de Pascua, la tradición oral mantiene que los moáis llegaban andando hasta su emplazamiento final. Siempre se había tomado como una alusión a la intervención divina, más dentro del mito que de la realidad. Pues un equipo de investigación ha podido demostrar que realmente esta tradición oral, si puede tener visos de realidad, y lo que hicieron fue atar, esto lo podéis encontrar en el YouTube, si ponéis esto mismo, un moáis, isla de Pascua, cuando salís estos vídeos, ataron unas cuerdas a los moáis, a una réplica de un moáis, claro, con el mismo peso que el original, tres equipos distribuidos en diferentes posiciones, y tirando acompañadamente de las cuerdas, consiguieron hacer que el moáis se moviera así, y lo movieron unos cuantos metros, es una de las hipótesis que pueden hacer que realmente se confirme que la tradición oral era real. Y luego, pues he puesto este vídeo también, pues había puesto este vídeo, de un trebuchet medieval, es decir, la recreación de un trebuchet medieval que querían comprobar la distancia de la cuidadera y el peso que podía lanzar, a partir de la construcción, del tipo construido del trebuchet. Además, se habían construido una camisa de muralla con torres como objetivo de las piedras que lanzaban. Esto también lo podéis encontrar en el vídeo, y realmente vale la pena porque existen esta plaza. Haciendo a cerrar la ciencia, todo ahora está en Rénau de la capacidad rápida de llegar a la ciencia. Y se hace. A bullseye en la batalla. Vale, ya entramos ya en lo que es la recreación histórica. ¿Qué es la recreación histórica? La recreación histórica se puede asumir como una actividad que la que se hace memoria en hechos históricos desde un punto de vista en el que el rigor a los hechos históricos y sobre todo a los elementos arqueológicos tiene un papel preponderante. En este caso quedan alejadas de la recreación histórica, mercadillos medievales y todo este tipo de festividades, aunque sean de ambientación histórica, no pueden ser considerados estrictamente como recreación histórica. De hecho, un detalle importante, un detalle curioso a tener en cuenta, es que ya la antigua Roma en los anfiteatros se rememoraban hechos históricos y una cosa es una rememoración y otra cosa es la recreación histórica como disciplina. Es una disciplina con cada vez más presencia en el ámbito académico, precisamente porque permite hacer carga a la realidad histórica. Es una actividad lúdica también, que cada vez utilizan más museos, yacimientos y centros de interpretación, incluso entidades políticas como ayuntamientos, por ejemplo, porque entienden que es un recurso turístico y cultural importante a tener en cuenta. Es un recurso turístico muy en expansión, cada vez más, como todo lo demás, ha vivido un periodo de declive, pero tradicionalmente ha sido una actividad con mucha expansión, sobre todo en el norte de Europa, que es el sitio donde empezaron a realizarse este tipo de actividades, pero que cada vez más se extiende por los países del Mediterráneo. Es compatible con la actividad occidental, como hemos dicho antes, y además tiene un atractivo extra, que es el potencial didáctico que tiene a la hora en el ámbito de los audiovisuales, de servicios de televisión y cine. De hecho, nosotros, os había preparado un vídeo también, porque no lo he cargado, también lo podéis encontrar en internet. Nosotros realizamos un episodio piloto de una posible, lo que queríamos convertir en una serie ambientada en la Segunda Guerra Púnica, que es el periodo que a nosotros nos interesa más, y reposiendo a los resultados que los producían. Todas las piezas que salían en la serie, era un niño también a los arqueólogos, todos los elementos de la panopia, de la indumentaria de la gente, que salían en la serie, estaba documentada en el suceso de la historia, absolutamente todo. Además, la historia también estaba ambientada en sucesos históricos. Pero uno de los ejemplos más interesantes es una serie que hizo la BBC, que se llamaba Living the Past. En este momento post-hippie, inmediatamente post-hippie, eran dos familias, si no recuerdo mal, en un recinto que tenían que construir un hábitat de la edad del hierro, es decir, el siglo I a.C. en Inglaterra, y vivir allí durante un determinado tipo de tiempo. Y todo eso se transmitió en directo, en la televisión. Fue un programa que tuvo relativamente bastante éxito, pero que se abandonó, no sé los motivos, pero que a mí no me deja de parecer un atractivo interesante. Si tienes el equipamiento en el poder hacerlo, pues a nivel científico incluso puede dar sus propios resultados también, porque es poner a la gente en los mismos problemas, en la misma problemática que tenían los habitantes originales. ¿Qué no es la recreación histórica? No tiene por qué ser un ensayo científico, si va independientemente de la arqueología experimentada. No es una fiesta de ambientación popular, es decir, no es un mercadillo, no es una fiesta cartaginesis romano, este tipo de cosas, eso no se puede considerar recreación histórica. No son actividades de juego de oro en vivo, no son recreadores poco documentados, no, si muchas veces veis en algún momento de recreación, recreadores que van con relojes, con gafas, con calzado que se han encontrado en las tiendas, todo de cosas no es, es decir, la premisa es fundamental. La recreación histórica es el rigor a la evidencia espiritual. Tampoco es recreación histórica los combates medievales, muy de moda ahora mismo, los combates que tienen más de hacer marceles mixtas que de recreación histórica, porque aquí en realidad lo que se valora es la fuerza bruta del que parte de la humanidad. Ejemplos de recreación histórica, uno de los más interesantes de Europa, de los más relevantes, es la recreación de la batalla de Hastings, que se realiza una vez al año en, bueno, Hastings, pero en el municipio no lo creo como se llama, que reúne casi tanto recreadores como participantes de la batalla original, es decir, son más de mil personas. Aquí tienen, en Inglaterra, en Mundo de Sajón tiene, para ellos la recreación histórica tiene mucho valor turístico y la cuidan mucho, entonces aquí en concreto en esta batalla se cuida mucho el detalle, es decir, siempre, la organización siempre marca, establece un marco cronológico de 50 años arriba, 50 años abajo de la batalla, para que puedas utilizar esos elementos, pero si cualquier persona que llegue a algún elemento que no corresponda a ese periodo, no puede participar, que inmediatamente él y su grupo quedan inmediatamente eliminados de la recreación, hasta ese punto llegan. Aquí tenéis también otro ámbito de la recreación histórica, que no tiene por qué ser militar, no puede ser la recreación de un espacio, a nivel didáctico, porque luego pueden venir los colegios, en este caso es la réplica de una fragua que se encontró en un espacio de producción de hierro, que se encontró en un yacimiento ibérico cerca de Barcelona. Tenéis aquí la recreación del ejército de Aníbal, con elefante incluido, y no es de cartón, precisamente, pero la recreación histórica también puede servir, por ejemplo, para interesar o atraer a la gente a la gastronomía antigua, aquí tenéis un poquito, una reconstrucción de lo que las fuentes hablan, que sería el galo, que no deja de ser pescado, macerado, ya veis el color que tiene, que parece bastante tesorio. Y luego también se utilizan elementos, pues muy, ahora nos parecen a nosotros humorísticos, pero que intentan buscar el realismo, evidentemente ese muñeco que vuela no es una persona, ya se cuida mucho el detalle en ese sentido, pero en Europa, esta foto la pongo, por ejemplo, porque en Europa el detalle de este tipo de cosas lo cuidan muchísimo también en Europa, en este tipo de recreaciones, incluso de la Segunda Guerra Mundial, que utilizan material restaurado original. Aquí el límite con la arquitectura experimental ya es muy efímero. Festivales de recreación histórica importantes en España, tenemos el Tarraco Viva, que ya tiene, empezó en el año 98, si no lo pongo malamente, la Batalla de la Almanza, también, un evento que, según me contaba el mío, cada año ha tenido una progresión hasta el coronavirus, desgraciadamente, una progresión ascendente, la Batalla de la Almanza, que no es una progresión, y esos recreadores se unen cada vez, o atraen cada vez a más turistas. No ha pasado de un evento muy local, en este caso, a un evento ya provincial, cuando ya estamos en cada provincia y cada vez cuenta con más medios y con más recreadores que más. los más importantes de Europa, el Spiel, el Pani Zipo en Alemania, de época romana, el Hastings, que os comentaba, en el Reino Unido, en Gettysburg, en Estados Unidos, sobre la guerra de Secesión, Waterloo, de todos los que habéis hecho una polémica ya de disponibilidad de las obras, y Marle, que es esta imagen que os he puesto aquí, que creo que es la primera vez que se ha logrado reconstruir más de una centuria romana, en este caso, de época imperial. Este es lo que os comentaba antes, el episodio piloto que preparamos, que también lo tenéis en internet, si lo buscáis lo podéis ver. Un Tielati, vas a acabar ya con la harina, o vamos a comernos el pan con los grillos. Y aquí entramos ya a las fiestas que os comentaba, que no se pueden ser, que no podemos considerar como recreación histórica, a pesar de que incluso cuando yo he hablado, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos viendo lo de la vía Stipenis, hablando con los responsables políticos del Ayuntamiento de Cartagena, hablando con la concejala, precisamente con la concejala de Cultura, ella estaba muy convencida que lo que hacían en Cartagena es recreación histórica. Es una fiesta de ambientación histórica, pero no es sin ánimo de ofender, ni ánimo de decir que cada cosa tiene que estar en su sitio, no podemos confundir porque luego esto induce errores con la gente, y cuando tú intentas ir adelante un evento de recreación histórica, siempre hay el miedo a caer en el mercadillo medieval o en la fiesta de ambientación histórica. Y eso, los que sois de grupos de recreación lo sabéis muy bien, que cuanto más rigor, cuanto mejor sea el rigor y mejor sea la ambientación, más atractivo tendrá para los recreadores y más atractivo tendrá también para el público que va a visitar esta jornada. Por último aquí tenéis la imagen de lo que va a tener a lo que os refería hace un momento, que esto de recreación histórica tiene bastante poco. Es decir que algunos elementos de las panuncias y... Aquí os he puesto un esquema ideal del que os quería hacer el hermanamiento entre arqueología experimental y recreación histórica. Es decir, desde un planteamiento en el que se plantea que la divulgación de la historia, la recreación histórica y la arqueología experimental se convierte en una oferta de turismo. Es decir, estas tres disciplinas pueden dar lugar a una oferta turística interesante, de calidad, alejada del turismo de masas. Ese turismo bien gestionado genera unos beneficios económicos a nivel ya no solo municipal o local, sino también comarcal. En este hormínio me gustaría que estuviera aquí porque no podía explicar muchas cosas, y esta a su vez comporta un desarrollo local y comporta la sensibilización hacia el patrimonio de la gente, de los ciudadanos. Porque entienden el patrimonio histórico como la causa que genera ese interés social y económico. Todo ello, correctamente gestionado, revierte en la investigación histórica. ¿Por qué? Porque esa investigación histórica es la que te permite a ti obtener nuevos datos que tú luego puedes utilizar como reclamo turístico e implementarlos después en las actividades que tú preparas, ya no solo en circas, sino también de recreación histórica. Vale, y si pasamos ya al contexto histórico de lo que concierne a la vía de Scipionis... No sé si estáis... Gracias. 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 No sé si estáis muy al día del hecho histórico que nosotros recreamos con la vía de Cipionis, pero es la conquista de Partagena en el año 1909 a.C. por parte de Cipionis en la Fija, en plena Segunda Guerra Pública. Vale, estos son los años previos a la conquista de Partagena, que es un poquito la contextualización de la Segunda Guerra Pública. Después de la primera Guerra Pública, en la que Cartagena fue destruida, Camilcar Barca, el líder de la familia de los Barca, llega a la península ibérica y en todo ese proceso, entre los años 37, que es el año que llega él, hasta el año 219, que es el año en el que Aníbal toma el mando, se produce una serie de campañas de la península ibérica, que lo que buscan es consolidar zonas de producción minera, zonas portuarias, para fortalecer y para recuperar un poco, de cierta manera, lo que Cartagena había perdido durante la primera Guerra Pública, que era en Sicilia, y se hace, y corte la península. Vale, en el año Amílcar muere, a Amílcar le sustituye a Estrúbal Barca, que es el que está casado con la hija de Amílcar, que es el que es un niño de Aníbal. Estrúbal muere también, pero él es el que construyó la ciudad de Cartagena, en el levante de la península ibérica, en el año 1929. Vale, cuando Estrúbal muere, asesinado, le sustituye a Aníbal, que en ese momento tenía unos 25-26 años, y se convierte en general de las tropas cartagena. Vale, aquí entramos ya, en el periodo dominado por Aníbal, en el año 219, poco después de que asume el mando de las tropas, Aníbal ataca Sabunto. Sabunto en ese momento era una ciudad aliada de verbo con Roma. No, aquí también hay el debate sobre los tratados entre Cartagena y Roma, que fue el caso Iberi que motivó la entrada de Roma en la guerra, que podemos también tener un debate bastante amplio. Pero bueno, después de conquistar Sabunto, Sabunto aníbal a la conquista porque necesitaba para pasar hacia el norte. El día tenía tomada la decisión de marcha sobre Italia, y Sabunto es una ciudad que formó un cuello de botella, donde la sierra cambió la mano y el puerco, y en medio, pasado por medio, pasaba la vía de pie. Sabunto, Aníbal necesitaba esa vía y, por tanto, Sabunto le esparraba. Y es lo primero que conquista. En el año siguiente, atraviesa el Ebro, cruza los Pirineos, y se dirige el camino comunitario. En ese mismo año, en ese verano, llegan los romanos, pisan por primera vez, un contingente romano pisa por primera vez la Piedra Sudamérica, para intentar cortar la línea de suministro de Aníbal, es decir, para apoderarse de esos caminos, de esa ruta que había utilizado Aníbal, y para enfrentarse al destacamento cartaginés que Aníbal había dejado entre el Ebro y los Pirineos, hablando de Anón. Entre el 217 y el 211 se suceden los enfrentamientos, generalmente con victorias romanas, tanto navales como terrestres, pero en el 211, tres electos cartagineses se juntan y derrotan, primero a Pulio Escipión y luego a Neoscipión, que los dos mueren en ese año, y se produce una residencia romana hasta el campamento que se encontraba en el norte del Ebro, inmediatamente al norte del Ebro, que es el campamento de Nova Clansis. En 210, Escipión el africano, Escipión el hijo de Pulio Contelio, en este caso es conocido posteriormente como el africano, porque derrotó a Aníbal en Zama, desembarca en Amcurias, inmediatamente asume el mando, y se dirige a Tarraco, y lo primero que hace es montar la ascripción contra Cartagena. En el año 290, llega en el invierno de 210, en la primavera del 209, y se lanza al ataque contra Cartagena. En Cartagena, una vez controlada la vía de Aclea, es el camino litoral que va de norte a sur, y controlando el puerto de Cartagena, sobre todo el puerto, porque es lo que le permite a él disponer en una zona donde desembarcar grandes cantidades de tropa y donde tenerse guardada la flota, se lanza la conquista del Alto Guadalquivir, y luego, con los resultados que ya sabemos, la batalla de Lipa, y la expulsión de los cartagneses definitiva de la península ibérica, y de aquí ya a Zama, al año siguiente, derrotada definitiva de los cartagneses de la Segunda Guerra Pública. Este es el contexto histórico. Vale, aquí tenéis un poquito, todo esto que os he explicado, lo tenéis un poquito aquí explicado, el desembarco en Anturias, la fundación del campamento de Nueva Casis en el año 217, que la arqueología ha permitido ubicar en la desembocadura del Ebro, en la orilla norte, trabajamos en los que he participado personalmente, y desde ese campamento, ir tomando posiciones, hasta la final caída de Cartagena, en el año 1909. ¿Por qué Cipión decide atacar a Cartagena? Por varios motivos. El primero es porque era el centro arqueológico donde operaban los cartagneses, es decir, la ciudad desde donde sale Aníbal, es la ciudad desde donde Asdrúbal también articula sus operaciones por el Levante, pero además es una ciudad que dispone de un puerto, dispone de múltiples recursos, dispone de almacenes y además también Cipión llegó a saber que la ciudad, a pesar de las grandes defensas que tenía, estaba muy poco defendida, porque los cartagineses, después de la derrota de los Cipiones, ya se creían vencedores de la guerra de la península ibérica y confiados dejaron la ciudad con muy poca guarnición. Eso le sirvió a él para apuntar una operación que podríamos llamar relámpago, si se acepta el término de la diferencia, no lo sé, hablando de las distancias. Y en siete días se planta, recorrió la distancia entre Aposta y Cartagena. Pensad que son 480 kilómetros, pero es una media de un 60, entre 65 y 70 kilómetros al día. Vale, aquí entramos, entramos ya en lo que sería la vida de Cipión. Lo único, antes de que empecé a hablar, de los detalles de la marcha, deciros que nosotros con la marcha no la hicimos en Cepedias, evidentemente, en este caso, la arqueología experimental no la aplicamos en sentido estricto aquí, porque por diversas variables, pero pensar que para nosotros poder hacer esta marcha, el primer año nosotros corrimos por los gastos, el segundo año ya tuvimos que pedir la ayuda de los ayuntamientos, claro, los ayuntamientos evidentemente nos preguntaron, vale, nosotros ponemos el dinero para grabar la marcha, pero no, no, tenéis que hacernos algo a cambio nosotros. Eso condicionó, en parte, en buena medida, la marcha, porque después de cada día de marcha nosotros preparábamos actividades para que la gente conociera lo que estamos haciendo aquí, conociera el contexto histórico, conociera lo que es la marcha de Escipión, y todo ese tipo de cosas. Además, también, deciros que, en ocasiones, la arqueología experimental sirve para descartar según qué cosas. Y en este caso, y esto es uno de los últimos casos que estoy ahora, yo mismo, le doy bastante caña a la vía, me critico mucho la vía Escipión, y tal y como estaba planteada en ese momento. porque en realidad, hay cosas que sí que no sirven, es decir, hay conclusiones que sí que nos pueden servir derivadas de este experimento, pero hay otras que no. Por ejemplo, no nos puede servir para servirse de Escipión y S710, por las múltiples variables que distorsionan este experimento. Lo que os comentaba antes del calzado, por ejemplo, que es un pato y un paro con el asfalto moderno. Para que tú si querés me explica los detalles. Vale, yo, por lo que comentaba un poco José, parte de la verdad que a veces el problema de la pregunta de estas cosas que no acabamos de funcionar es justamente el intento de combinar las dos cosas que os he comentado. Experimentación, si es recreación o divulgación. El hecho de que esas personas se dedicaran a ambas cosas simultáneamente, pues tiene sus ventajas, que es un proyecto muy complejo, muy interesante, pero que implica que ambas actividades pues tendrán sus problemas, sus dificultades. Yo, antes de una idea, yo preguntaba si cuando pasamos la consiguió que vivimos, ¿visteis la experimentación? ¿Alguien vino a verla? Yo la vi en Caudete. En Caudete. Vale, pero es por forzar un poquito si conocía este proyecto o no, si os sonaba, si lo habíais visto. Perfecto. Entonces, aquí los hacéis porque básicamente lo que ya os ha comentado ya, José, es esta combinación de actividades, de divulgación, de recreación y a través de difusión, digamos, del patrimonio y del patrimonio. la idea era que este grupo de personas hicimos dos ediciones a 2127. La primera fuimos un grupo de seis personas que marchaban, la segunda eran mil personas que marchaban. Y luego había una persona de soporte, aparte de esas personas que marchaban que era la persona que llegaba la intendencia y a ningún grupo también daba las charlas. Entonces, estas personas, para que entendáis primero lo que hacíamos, iban vestidas, como veis aquí los dos compañeros, todo el día. Es decir, su día a día se implicaba a levantarse, vestirse como lo veis ahora, pasarse con la equipación y marchar. Si os ha dicho, José, que en los siete días tocaban unos 60-70 kilómetros, nuestra media al cd doble era unos 30. 30 de media, algunos días pues eran más cortas, 25, pero había días de 35, casi 40. Si pases, empezaba a marchar, hacer la etapa por mí. La fiesta de comida también siguiendo un rico histórico, es decir, solo se comían comida que pensamos podían comer los ciudadanos romanos. Y, finalmente, a la que se llegaba la siguiente etapa, se construía el campamento. Evidentemente, si éramos 6 o 10 personas no construíamos un campamento obtero, sino que lo levantábamos en una tienda o dos, lo equivalente a las personas que éramos. Y, cuando este campamento estaba montado, pues la gente de la población donde estábamos, incluso a veces de la zona, pues acudía y le dábamos una charla explicando un poquito el proyecto y sobre todo qué son las regiones romanas y qué importancia tenía esta marcha. ¿Recreaciones de época romana habéis visto? No. No. Vale. ¿Os imaginabais un romano así? Porra. Pongo que se encuentre en casa, por favor. Tanto no. Esa es parte del interés que tenía también en esta recreación que es justamente lo que se entiende el diálogo y el diálogo que es la época que estamos recreando. No es la época más habitual. La época más habitual que se ha visto en las fotografías de la recreación de época romana es la época de viajes, que se han mirado más con seis, por el cine, un poco por... ¿Por qué sabe más que ha llegado a nosotros? Estas épocas republicanas es bastantes años, años. Es, por lo que decía, 209 antes de Cristo. Pensad que la historia de Roma son más de mil años, son unos 1.200. Entonces, si pensáis en unos de la historia hace 1.200 años, la primera vez que la gente decía hace 1.200 años no tenía nada que ver y seguía siendo esta ciudad, ¿no? Pues lo mismo pasaba por Roma. Roma tiene 2.200 años de historia, pero los romanos van variando. Entonces, lo que intentábamos era mostrar un poco cómo son estas tropas y cómo investigar. Y aparte, el otro ejemplo también en el caso de que uno quiero mostrar cómo era este evento en marcha. Porque frecuentemente en la reclación lo que más se ve es el... directamente el combate, ¿no? Se representa una batalla y la gente ve cómo luchaba los soldados. ¿Cómo si esa fuera la única cosa que hacía? De hecho, es lo que últimamente no hacía. El soldado en su día a día no lucha. Lucha una vez al año, dos... Sí, o una, ¿no? Es muy raro que luche. En campaña, pues... Tendrán pocas batallas por la gente. Lo que hace normalmente es marchar. O sea, de estas firmas sí lo que hace en ese sentido un puesto, pero si todo es marchar. Andar, construir campamentos, etcétera. Y esa es la parte... Esa es la parte normal de su profesión, ¿no? Para que lo entendamos. Y esa es la parte que menos se muestra y es la que intentábamos también mostrar en esta recreación. Aquí veis un poquito las etapas. Lo que pasa es que necesitas ir de etapas que hicimos y ir siguiendo la... Esta vía en los que suponemos que era el camino de... Sí, 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 no. Variamos un poco entre etapas entre las dos ediciones. Las adaptamos buscando estos caminos de tierra, como decía José también, ¿no? En la primera etapa fuimos más rigurosos y intentamos seguir lo que es la vía de Áquila dando la vía augusta. En la segunda, ver que esta vía augusta pues tiene problemas. Prefirimos desviarnos un poco e intentar buscar caminos que fueran más adecuados para alcanzar los usados. Como veis el comentario. Y aquí tenéis esos ediciones. Eso es lo que os comentaba. Siempre 15 días. Primero fuimos seis personas hablando y la segunda fueron diez. Y lo que os ha dicho José. En la primera edición fue totalmente pagado por los voluntarios y los participantes. En la segunda ya al tener para tener la experiencia para poder mostrar los dos ediciones pues sí hubo participación y la reacción pública que nos ayudó a desarrollarlo. Y eso evidentemente nos permitió mejorar cosas respecto a la primera edición. Esto, si os parece, lo saltaré porque prefiero explicaros un poquito más la equipación. Esto sería cómo sabemos que esta marcha, digamos, es la documentación histórica que tenemos sobre esta marcha. Que nos dice que sale, si os fijáis, desde el Ebro y marchó sobre Cartagena y los siete días. Aquí, parte de la duda es si es posible o no y si ese número está, digamos, la gente ha empezado a la inversa. Decían, no es que es imposible en siete días, tiene que ser un error del copista. Es que es importante que estos documentos van basados por mano y diversas mano o copistas de aníbales. Pues bueno, primero habría que demostrar si es posible o no para luego deducir que son el orden del copista, ¿no? Con ese deducir. En el problema antes de buscar si hay una solución. Este esquema es el mismo que se explicaba antes pero el factor es disminerante. Es decir, lo hacemos cada día en el producto. Y aquí veis lo que os comentaba, ya por eso haría explicado un poquito de la equipación. Todo, o prácticamente todo de la equipación que llevamos los participantes o los leccionarios estaba basada en documentación arqueológica. Es decir, si os fijáis, la armadura, tenéis tanto la imagen como las personas reales. Ambas son igual de un nivel. La armadura es distinta. Por lo tanto, no todo lleva a la equipación. Aquellos que tenían un poder adquisitivo mayor se podían pagar una cuota de malla como yo lo hiciera. En cambio, otros soldados con un poder adquisitivo menor pues se podía sostear una protección más pequeña que es lo que se llama el caricilas que es un proteso solo lo que sería la caja torácica o los órganos vitales o la túnica y ya de repente que también es pasable. ¿Por qué? Porque los elementos más importantes de la defensa no es la armadura sino es el casco que lo llevan ambos y el esquema que es lo que protege la mayor parte del pueblo. Entonces, si os fijáis, evidentemente es lo que comentaba José sobre la recreación. ¿Por qué necesitamos la recreación? Perdón, la experimentación arqueológica. ¿Por qué necesitamos probar estos objetos? Porque no los tenemos todos conservados. Del escudo, en arqueología no encontramos el escudo. Hay alguno, pero aquí no, solo se encuentra en patas muy secas o en Egipto o en Siria. Aquí en España no nos encontramos ningún escudo porque se pudre la madera así. Lo que encontramos es la pieza metálica que se llama humbo que es otro que protege la parte de la madre. Pero a través de iconografía, a través de documentación escrita, podemos suponer que el escudo entero era así. Por esa parte de madera con el recubrimiento que tiene también de tela, de lino o de lana. Incluso, si os fijáis, tiene un borde de esas partes o el cosido. Todos esos elementos no están, no los tenemos arqueológicamente o en casos muy esporádicos. Entonces, ahí se forma parte de la recreación. Lo mismo pasa, ¿no? Las espadas, solo está la parte de hierro. Reconstruimos la vaina, reconstruimos la empuñadura y el tirum, que es el arma principal del legionario. Lo mismo, solo la parte metálica. La parte de madera es la que recreamos. Y, evidentemente, sin la parte de madera no se puede usar un tirum. Para experimentar con él, para usarlo, que los hemos usado, necesitamos reconstruir la parte entera. Entonces, básicamente, un poquito de lo que se considera es una jabalina pesada. Digamos, no es una lanza. Esto no se puede usar en combate cuerpo a cuerpo. Es una cosa que se usa para la jala. Y si os fijáis, tiene esta varilla tan larga, esta varilla metálica, y tiene una punta que es un pelín más ancha que la varilla. Su función, y así, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sirve para perforar el escudo del contrario y una vez hace un agujero, al ser la varilla más estrecha que la cabeza, entra entero. ¿Qué pasa? Pues que si entra por esta parte de bahía, lo más probable es que impacte a la persona que detrás. Ese tipo de proyectil era muy usado, no solo los usaban los romanos, los... Aquí en la Península ibérica, los híderos, centíberos, etc., también los usaban. Incluso he tenido otro objeto que le llamaban soliferrum, que como son múltiples que ya es solo de cerro, es lo mismo. Sin la parte de madera, solo una varilla metálica, por supuesto. Pero la función es la misma, son jabalinas pesadas que se iban para perforar el escudo, y tocar a la persona que tenía detrás. Por eso mismo, este tipo de arma va combinada con la defensa, ¿no? Si os fijáis el escudo, que también os podéis sorprender, si les agarra el escudo, si os fijáis a veces, os podéis pensar que el escudo se agarra en posición vertical, o se agarra con el brazo. No, se agarra con la mano y lo disfrutaba. ¿Por qué? Porque justamente lo que necesitas que le des, si le van a disparar un pilum, es apacharlo del cuerpo al máximo para que ese pilum no le toque. Entonces, no, si tienes un escudo agarrado del brazo, lo tienes en disfaciar el cuerpo. Necesitas apacharlo al máximo posible. Sí, definitivamente te permite pues un escudo embrazado, es mucho más estático el escudo agarrado con la mano, pues te permite un poco más movilidad, te permite golpear, te permite hacer cosas con el escudo. Y otro elemento que sería como el gran objeto que pusimos a prueba en este experimento son el calzado. Pensad que los soldados no solo llevan armas de armadura, llevan también elementos de cimenta que son necesarios, ¿no? Y si os fijáis, este calzado se tiene clavos, se tiene tachuelas que talizas en hierro. Que los cobres por aquí seguro que están alucinando un poco porque es un calzado pensado para andar por tierra. Son como las botas de tubo, las de tacho que van muy bien en un campo de tierra o de techo. Porque al clavarse te agarras en los cuelos. En una zona de asfalto, en una zona cedrada, es como patinar por el hielo. De hecho, tuvimos problemas algunas veces en la alimentación, ¿no? Y si os fijáis, no son muy bien iguales. Y eso era parte de lo que también que teníamos en la alimentación. Miquel, les voy a decir, lleva sandalias, lleva calgas, que sería el tipo de calzado estándar dentro de lo que pensamos que sería el soltador humano. Y harían lleva carbotinas, que es un calzado más cerrado. y las probamos, probamos ambos tipos, porque pensamos que ambos tipos podían ser usados. Y nos probamos ambos con tachuelas y sin tachuelas. Por lo que os comentaba, José, ¿no? Estamos experimentando, por tanto, tenemos que poner varias variables. Si no probamos una, si no probamos calzado con tachuelas, no podemos comparar. Entonces, vamos a ver qué pasa con el calzado con tachuelas y el calzado sin tachuelas. Otro elemento también que probamos es el escudo. El escudo, os lo han enseñado él, va agarrado a la mano. Pero, ¿pensáis que haríamos 35 kilómetros al día con un escudo agarrado a la mano? No. ¿Qué hacíamos? El escudo va en la espalda. Eso se lo sabemos porque aquí en muchos sitios aparecen los dos generadores romanos cargando el escudo en la espalda. Pero, necesitábamos encontrar un sistema para que fuera como nuestra mochila, ¿no? Entonces, probamos varias técnicas. Esta es muy simple, que es básicamente atar dos franjas de vino y son las asas de la mochila. Pero probamos también algún sistema con márgenes de cuero, etcétera más. Probamos varios sistemas también a ver cómo funcionan. Otro elemento también es que aquí veis ¿qué más no llevaban puesto encima? El casco. Los cascos son metálicos, la mayoría en este caso es de bronce, también había cascos de hierro. Pensáis que esto aparte no lo hemos dicho, lo hicimos en agosto y en septiembre. No, ahora que hay que expresito. Pensad por aquí andar en agosto con este casco puesto. De hecho, antes me ha chorrado porque he dicho la experimentación no es ah, pues voy a probar esto. Pues una vez lo hicimos, cuando estábamos practicando, entrenando para la vía, uno dijo ah, pues esto de que no llevaba en el casco puesto yo no me lo creo. Esto hay que probarlo. Y lo probó y nada, duró dos horas y que estaba en coma y tuvimos cada vez el brazo porque estaba muy consciente del colte de calor que tenía. No hace falta probarlo porque parece bastante obvio pero lo probamos y no funciona. No hay que llevar el casco puesto. ¿Cómo lo llevas? Pues si os fijáis en las fotos lo llevas o tanto, pues te dan unas tiras a veces eso ya dependía de cada uno. Algunos lo cuelgan del cuello, algunos del pilum, etc. Y en cambio lo que llevas en la cabeza es un sombrero de paja o de a veces también de tela que es mucho más práctico para andar. Entonces, esto es un poquito del día a día que hacíamos, ¿no? Pensad en lo que hacíamos en esas etapas pues nos levantábamos sobre las 5 de la mañana a... ¿Veis? Cállamos de noche y esto es en verano y desmontábamos el campamento. Simplicaba recoger las tiendas, no las cargábamos, eso por suerte. Pensad que los soldados de la época que llevaban una mula o llevaban incluso a veces en esta época carro donde cargaban el peso más más importante, ¿no? La comida, todo el... Digamos, el tren de bagaje que acompaña al ejército. Lo que lleva el soldado encima es su equipación personal y eso sí que bien dentro lo llevábamos. Entonces, levantábamos a las 5, desmontábamos campamento, hacíamos un primer refrigerio que si veis aquí pues eso es un poco de embutido, un poco de pan, un poco de queso y sobre las 6 o 6 y algo en el punto del día de lo cansados o no que estábamos y lo rápido que recogíamos empezábamos a marchar. Entonces, otra cosa que hicimos, pensar, ¿no? Dentro de esta experimentación, todos los participantes se hicieron análisis de sangre antes de salir. Se tomaron, se pesaron y se tomaron la tensión y eso luego, en la tensión y peso lo hacíamos al final utilizar cada etapa y luego al finalizar la experimentación se volvió a hacer otra analítica de sangre para comparar y medíamos con un GPS el movimiento de la energía, lo que sería el track. Y así veíamos, en rojo tenéis las elevaciones, esto es una etapa, esto no recuerdo cuál es, no me acuerdo cuál es tampoco. Esta es una primera, no sé si, bueno, ahora no recuerdo cuál es, pero esto sería el desnivel, ¿veis? Pues la etapa que empieza llana pero luego hay una subida y luego una bajada y veis la velocidad media que va a variar un poco y las paradas. Cuando veis que baja la línea azul es que hemos hecho una parada, las personas que están mandando con GPS han parado. Entonces, si os fijáis tenéis una, pero aquí yo creo que es, la importante es esta, estas dos, esto no sé si es que quizás nos paramos para reparar algo o lo que fuera, porque es, pero sería esta y esta y esta. Son las tres paradas grandes, son los, digamos, paradas para desayunar, esta ya es para comer y estas son media tarde antes de llegar, porque estas son 30 kilómetros, no es de las más largas pero nada tampoco, muy importante. Entonces, esta, si os fijáis, al principio vamos muy bien, ¿no? Rima muy bien y hacemos 10 kilómetros casi sin parar. Luego, las siguientes paradas se suceden más, Lo que vimos, que pasa que la gente que anda ya lo sabe, o sea, no es ninguna novedad, no, es que hasta los 20, pues ningún problema. A partir de los 20 hasta los 25 ya se hace duro y realmente a partir de los 25 en adelante era cuando realmente la etapa salgábamos. En una etapa de 25 llegábamos para comer. Esta creación de 30 pues la parada de comer no nos daba tiempo hacer antes de llegar. Y aquí nos veis pues marchando lo que decía a los de no. por el rato por el rato la mayoría de los años que seguimos pues no eran de tierra que no cubrieron un seado sin ser de asfalto. Y eso es lo que veía la gente cuando nos veía pasar. Esos eran unas lecciones. Por eso preguntaba si lo habíais visto porque la gente también se sorprendía, ¿no? Cuando tú ves pasar a la gente así no te piensas mira las tropas de pisción. No parece eso, ¿no? Y nos decían de todo, ¿no? que si... ¿Tú más ninja? Sí, eso fue lo más. Los que más ha venido los que 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 ha venido algunos los que ha venido a México, cabrones. Y luego unos dijo otros tú más ninja porque si no vemos de escudo porque parecían que eran los caparacoles de las tropas. O sea que para que veáis que realmente es parte de esa idea de difusión, de realmente mostrar que estos son soldados romanos marchando. Y que esta imagen era mucho más habitual que un soldado romano equipado para la batalla que escondes pues ya las plumas. Las plumas no las llevas para nada, las llevas en el día de la batalla que están metaficadas y te preparan mentalmente y físicamente para lo que es una batalla que es un... Es un tránsito digamos personal muy intenso que no se le diría de marchar. Entonces, estas eran las paradas más o menos las tenemos estipuladas y pues sobre la hora que hemos pactado o si había algún problema porque también se le hizo daño o lo que pueda pues parábamos en un punto contactábamos con la persona de soporte que en el segundo de la salud de edición fui yo y pues llegaba la persona de soporte con el coche y nos traía pues el desayuno o la comida o lo que pueda. De hecho, esta esta es aquí cerca esta fue la de llegando a Caudete Esa es entre Moschén y Caudete y esta de aquí es muy llena Ah, sí, eso es cerca de la estación de... cerca de la Aves Sí, es verdad Este día fue brutal o sea, el de llegando a Caudete con calor bestial y esta es la única sombra que encontramos para hablarlo y... Como detalle curioso os puedo decir que la primera edición se hizo en el verano más calvoso que se tiene constancia registros, listos No sé si os recordáis que hubo una hora de una hora de calor de una hora fantosa pues nosotros se me desagustó de forma Yo, por ejemplo, dependía mucho del calendario de la gente es un periodo de vacaciones laborales de la manera Para pensar que no voluntarios pues cuando la gente tiene disponibilidad son 15 días al final pues sacrificar en el comillas 15 días para hacer esto pues de hecho por eso que comentas luego no sé si lo veremos pero otra parte de la especificación que hacemos es el consumo de comida como de agua Lo normal es unos 2 litros pero algunos llegamos a 10 litros por persona Pero diríamos ¿Cuántas antiguas han vivido? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Siempre ya se evaporaba Había que se le hacía la cuenta Sí, sí ¿Cierto lo que una vez llegábamos pues eso montábamos el campamento lo que os comentaba Aquí veis las tiendas son tiendas de juegos tiendas con este intento de recrear históricamente como una tienda de la época ¿No? Lo mismo para dormir no teníamos esterillas de montaña esterillas de época tejidas que realmente parecen si las probáis esto no es muy cómodo a primera noche no eran cómodas a segunda ya da igual por ejemplo que dormíamos aquí y bueno les podéis preguntar a cualquiera los cuatro dormimos aquí preguntar a que las probas no se dormían yo dormía andando tranquilamente dos horas al día las primeras dos horas del día las dormían andando y esto nada fue en la primera edición nos tomamos el gusto de llevar una mesa de madera que montábamos la montaña y desmontábamos evidentemente pesaba un muerto y ya vimos que eso no era no era no funcionaría en la segunda edición quitamos mesa y copiamos en el suelo que es el menos peso que hay que llevar ah bueno sí aparte esto sería digamos la cama luego las sábanas básicamente es el sábun que es la capa que llevan los soldados normalmente lleva aquí como el verano vamos luego la túnica que es el mismo que es más fresquida pero sobre todo la segunda que ya fue en septiembre hubo días de frío entonces lo que hacían los soldados es llevar una capa de lana si llueve te pones la capucha y es el impermeable y para dormir pues la pones en el suelo y son las sábanas la manta para cubrirte incluso si la enrollas también es el cojín es todo y estas son las las sábanas otro de los temas que miramos fue cuáles son las patologías que sufrirían con la droga la más evidente pues los pies ampollas de hecho el tubo en Cartagena vinieron los de la ambulancia vinieron los de la ambulancia y los de la ambulancia se dijeron tienes ampollas dentro de las ampollas se le harían cura y le habían servido otras este soy yo de hecho y esto es el de llevar las correas del el lleva el escudo el proyema la espada cruzada luego la caja que implora esas tiras de cuero pues también reacción y este creo que es el tobillo eso nos sirve para ver un poco y eso es una cosa que me parece bastante interesante quizá también es esa teóplia pero bueno la diferencia entre el calzado tachonado que lleva clavos y el que no lo que vimos es que en general luego el jack tapine cada uno que a veces pues uno tiene un pie más a mí no me salen ampollas por fuerte pero no sé si por el calzado o porque digamos soy menos el chino lo que sea pero en general de media la gente que llevaba calzado con clavos tuvo muchas más ampollas pero en cambio el calzado lo tuvo más en cambio la gente por ejemplo él llevaba un calzado que no llevaba clavos y pues se dijo lo que decía pero no tuvo tampoco ampollas pero casi no lo hice no sé si ninguna pero en cambio cada dos o tres días había que arreglar en la suela porque se le había hecho una mucha cosa entonces pensar que otra de las funciones de los clavos es agarrar la vida de este calzado evidentemente si la suela tiene hierro ese hierro es el calzado mucho más lento a costa de desgastarte tu piel desacostumbrarás y ya ya montas el pie evidentemente pensar que yo se va a montar mi calzado de retando pero no puedes estar cambiando todo el calzado cada dos o tres días es decir te tiene que olvidar ese calzado evidentemente tendrían de repuesto pero no para ir y luego un factor que creo que es determinante el calzado que de por sí ya existía es decir al margen de la vida militar el calzado es decir no no llevan deportivos en su vida diaria es decir es el cambio de la vida civil a la vida militar para que no sabía algo más fácil si pensar que este calzado no tiene digamos no tiene forma no es no tiene es claro entonces evidentemente ahora sí que hay tendencias de gente que va a andar descalza por la calle entonces no tiene casi puente pero el calzado lo que comenta es que tengas un puente más marcado y eso cuando llevas este calzado pues notas mucho y de hecho nos hacía mucho si yo por ejemplo he llevado una plantilla este calzado de mi pie que adapta de esa forma yo cuando hicimos los ensayos nada haciendo 10 kilómetros no sé si me hizo 20 teniendo dolor en las rodillas es brutal durante toda una semana por lo que tiene mucho puente entonces luego pude hacer las etapas y a lo mejor me doliera el pie no tuve ese dolor las rodillas porque ya digamos todo el pie me acertaba bueno evidentemente ello como dice Adrián ya estaba mucho más alto desde pequeños ya usaban ese tipo de cambio de poniendo sus pies estaba mucho más alto otro tema también porque comentaba José de que realmente esta recreación perdón plantear la experimentación para demostrar que se puede hacer esta marcha con calzado histórico pues a veces es un problema porque hay una variable que es el pie de los participantes no es igual que en la época y eso pues por el rato tampoco lo podemos adaptar eso es para impactar más ¿no? para que se vea lo que se vea la dieta histórica y en qué se basaba básicamente otro compañero que no ha podido venir justamente es otro investigador que se ha dedicado mucho a la logística de las tropas es decir a que llevaban es decir que consumían casi hacia adelante ¿no? ahora todo lo que acompañaban el objetivo es decir eso que os decía este tren de bagaje y los problemas que tenían para transportarlo que consumían y nos hizo un poco digamos la dieta de la marcha nos decía pues se puede comer esto esto no se puede comer y de esto se puede comer mucho y de esto se puede comer poco por ejemplo en el caso del pan él calcula que el consumo sería casi un kilo al día de harina nosotros somos incapaces de comernos un kilo de pan al día porque al final seguramente lo que hacían es dejar más quemados por persona un kilo de harina por persona seguramente era su ración pero no tenían por qué comérsela pero es lo que tienen estipulado un poquito de carne adelezamos que todo pues etcétera sobre todo cerdo y legumbres y frutos secos bueno combinado con higos que hacíamos ¿sabéis las herramientas energéticas estas que venden? pues nosotros hacíamos una versión barata en las bolsitas esas de cuero poníamos frutos secos unos higos y luego con el calocito con los datines y tal y con el calocito pues va haciendo tu pan de herina pero digamos versión del caminante hecho dentro del bolsillo entonces lo interesante pensad es que solo la comida caliente era la de la goce la cena que es cuando teníamos tiempo era igual así en la época cuando tenían montado el campamento podían hacer fuego y podían cocinar entonces lo que hacían era cocinar la cena y hacer el pan coger el pan que también lo hacíamos en la segunda edición y uno de los chicos también de los participantes se animó a ir probando y hacía el pan los primeros días que salía de bolín nos volvimos hacia unas pizzas de la puntada claro tengo tiempo para practicar y aparte pues si sobraba algo de carne pues también para el desayuno pero al momento en que tú puedes cocinar es comida estrella que te hayas preparado la noche anterior o lo que quiero pues un poco de pan o algo y el plato estrella que es este de aquí que parece delicioso son las gachas que es lo que comíamos esa vida aparte del formato pan pues también del formato de pan que a algunos les gustaron menos que a otros y aparte de eso en las dos ediciones teníamos el pacto entre comillas que es que también lo ha ayudado a los putados romanos que es que esto es lo que proporcionaban el canile es decir lo que tenías tú asignado y luego pues las tropas que como decían se alimentaban sobre el terreno y es lo que hacemos pues alimentarnos sobre el terreno es decir aquellas cosas que pudiéramos recolectar pues vallas higos también cogían morales cangrejos y ya incluso pues un día que nos dio por pescar cangrejos con los pilums a modo de al port es el pilum y yo que nos fuisteis a pescar pescados pero al final pues lo que no era lo normal pero en algún momento pues también y lo que os comentaba nada lo que os comentaba el calzado para que veáis la diferencia el calzado tachonado y el calzado sin que si veis siempre se que es curioso parece pues fijáis veis donde están los agujeros que son de los las plantillas del calzado las usamos son históricas siempre hay que estar a los lindos aquí porque es justo donde se hace normalmente si tú veis hay como patrones de clavos y muchos de ellos tienen muchos digamos en esta parte central ¿qué nos pasaba? y aquí lo podéis ver como el terreno no es como en época histórica normalmente lo que pretendíamos al principio era contar cuantos clavos nos caían porque lo que les pasaba es que se caían los clavos por ejemplo en la otra de Baecura que se ha encabado se ha prospectado sobre todo se ha podido estudiar la batalla a través de los clavos se ha podido ver cómo se movían las tropas por el terreno porque han ido encontrando los clavos pensad a una persona a un soldado se caerían quizá uno o dos al día pero si van miles pues son miles de clavos con eso pues reconstruir por lo que se movían a nosotros como no andábamos por suelo o sea por tierra sino por asfalto no se nos caían se nos pulían y quedaban al final y se comían el asfalto y se comían los clavos eso no le debía pasar o no tanto de hecho al final habría que reemplazarlo porque ya no quedaba la cabeza el clavos no porque se hubiera caído y bueno aparte otra vamos a volver a pensar pensad que no todos los participantes iban vestidos como como soldados romanos también llevábamos auxiliares porque las tropas romanas también llevaban tropas ambiadas y auxiliares en este caso pues tenéis un soldado ibérico y también en la primera edición llevábamos un soldado saminita que es digamos otro tubo itálico que también acompañaba a las tropas romanas es decir intentábamos que la gente viera que el ejército romano no es solo de romanos son una parte de los romanos pero hay mucha más gente que también participa en ese equipo y un poquito para que veáis como llevamos la equipación encima eso también parió teníamos un pato general pero cada uno se lo adaptaba a su manera primer día se los recuerdo cuando empezamos a andar por la encosta parecíamos que fueran los quincayeros los cascos iban chocando todo se iba moviendo porque realmente estas equipaciones que llevamos las usamos de normal un poco de bonito las representaciones habituales que se hacen recreaciones pues la gente viene os lo enseñamos si os fijáis ahora casi no lo hemos probado entonces si te va un poco grande o el cinturón o si el casco te va un poco pequeño no pasa nada porque estás un rato pero cuando empiezas a andar con él si no lo tienes ajustado te empieza a mover es ver rápidamente lo que funciona y lo que no entonces a partir del segundo decidimos pararlo y poco a poco te lo hemos ajustado entonces cada uno probó sus sistemas en general lo que vimos en época imperial lo que se sabe es que los soldados no es una cosa que se llama la pulsa que a alguien le suena que lo ha visto en alguna representación que es como un palo cruzado como el atillo típico este de con la bolsita pero ya era digamos sistemático no hay registro de que en época republicana hubiera esa pulsa lo que sabemos en el discurso es que en época republicana llevaban dos pilú cada soldado llevaba un pilú más que decían pesado más grande entonces lo que probamos es que esa pulsa no es indispensable si usas los dos pilú para sujetar ese equipamiento entonces atando estos dos pilú con el peso y cargando el peso detrás del escudo incluso es útil porque lo que hace es los pilú aguantan tú puedes andar a él lo estás sujetando pero podría soltar el pilú o el pilú y esto es un solifero no es un solifero bueno es una lanza perdón es una lanza y no hay pilú es una lanza y solifero él lo podría soltar y en este caso en este caso como tiene el peso detrás se aguanta y tú podías andar sin usar la flor es decir tú puedes ir andando y coger tu cantimplora beber acusarte de lo que sea porque estos dos palos aguantan los dos luego había otra gente que probaba los sistemas incluso alguno lo usaba para andar de entrecón es decir cada uno tenía sus sistemas pero este fue un poco las pruebas que hicimos de su función y si os fijáis por aquí en el caso de José yo al casco pongado en la parte frontal ese soy yo creo que lo llevaba a la parte de atrás será cada uno mientras lleves el casco que lo tenéis que llevar a los grupos se lo ponen la ventaja del casco aquí delante es que además si estás comiendo algo te lo guardas ahí dentro es como un bolsillo otro tema interesante que vimos el tema del agua aparte de calcular la cantidad de agua que cantimploras usaban y probamos básicamente dos sistemas que os tengo están los dos ahí un pellejo y una calabaza que ambos son los sistemas que solamente se usaban pero vimos rápidamente que para el uso de la menos personal digamos que cantimplora personal la calabaza es infinitamente mejor que el pellejo el pellejo se calienta súper rápido al sol el agua a media hora era increíble era horrible aparte que al final tenía fugas porque eso tiene un sellado puede ser de brea o de cera pero al ponerse el calor esa cera se derrite un poco se mueve y al final los poros se abren y perdía esa agua en cambio la calabaza es estanca y aparte hace un poco como los botijos que hace ese efecto de refrigerarse evapora un poco de agua y regula en fría de hecho hicimos la prueba de llenarla de agua caliente dejarla al sol y a la hora se podía beber no estaba fría pero se podía beber más en nuestro estándar lo que se podía beber también estaba entonces vimos que realmente en este caso las calabazas son mucho más fríquidas el único problema es que si la calabaza está llena y te cae al suelo y es que la cinta de implora algunas cosas cubríamos con pestas con agua para causar y que alguna vez si caíen se amortiguara al golpe pero en general tuvimos que cambiarlas bastante rápido aquí veis las estrenas aquí es un book de Miquel durmiendo en varias posturas ves esas paradas al final aparte del descanso por la noche en cualquier momento si había que quedar con la persona de logística y cargaba cinco minutos para dormir seguramente ellos hacían lo mismo imaginaos que si el tren pensaba en ese caso eran las elecciones que marchaban son unas 20.000 personas puede ser perfectamente 20.000 personas marchando aunque vayan unos cuantos de ancho son kilómetros de personas marchando seguramente la gente de los pueblos donde pasaban veía gente de pasar horas soldados romanos pasando durante horas evidentemente pasa como lo de las carganas si el tren se para todo el tren se para y quizá los datacers tienen que parar 10 minutos no es de estar ya que alguien se aprovechara y se tomara si me siento en el suelo seguro y si no pues me tumbo y cuando empiecen a andar ya andaría también todos momentos se aprovechaban para descansar y esta es la parte ya para que veáis estas charlas que dábamos una vez montamos el campamento pues la gente realmente hubo ideas que la gente vino mucha gente y fueron a las muy interesantes la gente participaba pues también incluso en la comunidad hicimos un poco de una representación de algunos temas de cómo era vivir el campamento y decimos cómo era la disciplina del campamento los castigos etcétera que decimos dábamos eso es una segunda edición en que intentamos como pretendíamos que la gente quizá incluso en los días que caen dos etapas cerca pues que la charla que se dieron un día y la del día siguiente no fuera exactamente igual para que estudiamos los días y bueno a veces fue también si os fijáis los niños pues evidentemente el hecho de poder lo que decimos que es la historia de primera mano en vivo incluso poder tocar los objetos probar el casco hacer unas fotos etcétera pues es muy interesante porque pues atrajo bastante público y la parte patrimonial que esa quizá la decimos más de la primera edición también pues como estuvimos variando ¿no? y era un objetivo inicial pero vimos que el problema también era más complicado que era potencial justamente esta vía ¿no? la vía la vía Augusta y la vía Regla que en algunos tramos quizá es la vía original o sea que es escabado y es documentado y este es uno de los pocos que realmente era muy la otra es la original también lo que pasa que está desmontada para hacer un bancal las tierras que habéis al lado de la vía son extraídas de la vía que eran puntos interesantes ¿no? pero muchos de los tramos directo a la carretera y luego también a lo largo digamos de esta vía pues hay muchísimos viajamientos arqueológicos o puntos de interés histórico que quizá no tienen exactamente que ver todos con el evento de él que estamos recreando pero en el momento sí con la época romana entonces pues aprovechamos ese vínculo que es aquí pues este es el da o rojales que también hicimos aprovechamos y hicimos un poco de difusión pues hacer la difusión dentro del proyecto arqueológico o pues también visitar algunos de los puntos en Sagunto también pues entramos en el museo nos dimos unas fotos en la parte donde está recreado las calles de la ciudad y el teatro de Cartagena que es donde acabamos la primera etapa que aquí nos viene a la bienvenida todos los que hacen la naturaleza las fiestas de cartagena y la diferencia de equipación en lo que os comentaba ¿no? los escuditos que grababan ellos en los super escudos etcétera pero bueno fue muy chulo poder participar juntos también y bueno y eso es un poco el impacto que tuvo Mediático que realmente en el momento fue bastante ¿no? el primer día nadie ha dado un duro de hecho a mí nosotros el primer día cuando acampamos la primera noche nos reunimos porque él como organizador el resto de participantes teníamos como un compromiso moral de acabar el evento ¿no? y nos reunimos diciendo para decirle cosas a él que era muy probable que no acabáramos que lo veíamos imposible afinalmente pues cuando fuimos avanzando poco a poco pues fuimos mejorando y ya los medios lo empezaron a cubrir y entonces pues supongo que la moral también subió un poco y al final pues acabamos las dos ediciones y nada también a raíz de esa experimentación pues toda la investigación que hemos hecho y las publicaciones que se han derivado en congresos artículos etcétera que es la parte digamos más científica pero pensar incluso que de la parte divulgativa se deriva también un artículo es decir el interés que tiene divulgativo también es que es quien se ha distribuido pero también es interés acelerar y bueno más discusión y a publicaciones etcétera como yo siempre cuando empezamos a trabajar con la edición de un proyecto desde como un ensayo a un proyecto más ambicioso que realmente había movido empezamos desde el principio que es la recreación de la marcha de Antivan desde Cartagena hasta Italia y si hubiera sido posible hasta Pute hasta el campo de batalla lo que pasa es que por cuestiones de bueno entramos a concursos una subvención europea pero en ese momento empezó la primavera árabe como teníamos de socios en el proyecto Atúnez Siria y algún país más pues la cosa quedó al final quedó recitero y no quedó adelante entonces ese proyecto tan ambicioso de alcance mediterráneo lo redujimos a un proyecto mucho más modesto de alcance penichural esto es en líneas generales lo que planteamos en la vía la vía Cipenis es el número bueno está marcado en blanco vale la vía Anibálica contempla el itinerario de la vía Cipenis por el sencillo motivo de que Aníbal recorrió el camino ascendente y escribió el camino descendente pero esto en realidad todo esto hay que entenderlo como un único proyecto que nosotros intentamos desarrollar que al final no puede ser lo hemos bien estructurado y esto está todavía por ver qué pasa porque empezamos a mover el tramo número uno entre Cádiz y Cartagena justo antes del coronavirus es decir en febrero del 2020 estamos presentando la fruta de Ifenici en Jaén que nos había invitado para empezar a mover este primer itinerario empezar en Cádiz y acabar en Cartagena y justo a final de Cádiz y acordáis el coronavirus y todo esto quedó para hasta noviembre nos volvieron a invitar a unas jornadas que por motivos de calendario laboral fue incompatible pero este tramo número uno lo tenemos pendiente de empezar a mover si no este año ya de cara ya a ver qué viene y si podemos mover el número cuatro o mover el número tres no tienen por qué seguir en orden en sentido estricto sino que en la medida que podamos encontrar apoyo que nos permitan realizar esas etapas pues llevarlas a cabo y si algún día se pudiera hacer todo este recorrido claro esto ya es una cosa que hace palabras y aquí habría que cambiar un poquito la organización y la estructuración del proyecto para pasar los Alpes que es uno de los proyectos más atractivos que hay varios grupos investigando por donde pasó Aníbal a través de los Alpes yo personalmente me he decantado por el Códuclopía que es uno de los pasos en los que está investigando el profesor Patrick Hahn de Stanford y por donde atravesó también la British Expedition en el año 58 porque es uno de los pasos que cuadra más o que cumple más con las indicaciones que se describen en las fuentes literarias antiguas si algún día conseguimos atravesar los Alpes será por este paso espero que lo pueda demostrar si creo que lo pueda haberlo también aquí os puedo simplemente dar unas imágenes de las expediciones de la Camp Expedition que fue la primera expedición que atravesó los Alpes después de Aníbal con un elefante una elefanta de hecho la tenéis aquí todo el interés que despertó en las poblaciones locales claro pero a ver fíjate que está siendo una vaca realizada de que era simplemente este señor que veis aquí en el elefante haciendo esta acción de prima británica el John Hope John Hope no es el grito de sí bueno espera sí 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 que ha mostrado lo he hablado con él alguna vez claro motivó un interés en las actuaciones locales y turístico brutal pensar en esta imagen pero además acompañada de recreadores claro puede ser una imagen con un potencial turístico tremendo no esta imagen que es todo trasladado a la biología experimental y a la recreación histórica complementaria aquí tenéis una pequeña imagen de los grupos con los que nosotros nos movemos actualmente tenemos una es como una especie de federación de grupos dedicados a la investigación y difusión de la segunda guerra cónica se llama Bellum Manivalicum es decir la guerra de Aníbal no es como los romanos a la segunda guerra cónica no le llaman segunda guerra cónica pero le llaman la guerra de Aníbal esta imagen que tenéis aquí arriba es el contingente de Cartagena de Aníbal con sus auxiliarios ibéricos y ahí abajo tenéis al grupo de Bocati que porque hay que agradecer evidentemente la expresión del material necesario porque todo este material además no es personal es un grupo de recreación es el grupo de Bocati Addis Kipionis además también contamos con la colaboración del grupo de Ibercarafei para esos auxiliarios que os comentaba la compañera de la marcha auxiliarios ibéricos que van evidentemente caracterizados de los auxiliarios ibéricos de la época y creo que aquí acaba la presentación ya está a partir de ahora todas las preguntas que tengáis estamos encantados de responder yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta muy pequeña y es que vosotros no lo sé pero durante ese recorrido esas personas se deberían de asear o ir a la sed pero esa yo creo que es una de las pocas licencias que nos tomamos es una de las pocas licencias digamos la idea es que evidentemente aparte de recreatores investigadores aquellos que quieran somos personas tenemos nuestra vida y aparte cuando sacáis el recorrido tenemos que volver a casa en las condiciones mínimas había dos cosas consideramos que había que tener licencias que es la necesidad de la higiene cada uno si quería se podía luchar al llegar y el tema de salud es decir si había que ir a un centro médico pues se iba sí pero y ellos ellos evidentemente los procesos de licencias son distintos luego también evidentemente podrían una cosa que son las puentes los ríos etcétera no están igual ahora que como se ve en el pasado porque no se podían usar antes no como ahora y a la vez también tienen otras formas de liciarse pues con leites etcétera que no se podía usar pensar aparte que eso siempre lo que os damos lo que se decía de esta línea del tren no de este ejército no es lo mismo el primero que llega al río que el que va después de 20.000 personas que han cruzado el río cuando han pasado 20.000 personas que llegan después el cruzado del río ese río pues no está como para ganarse entonces por eso en el mismo momento lo que hacían era que nunca los mismos iban delante y los mismos detrás que se iban alternando porque evidentemente el que va detrás de la columna pues el pobre es el que se come con lo que han dejado los otros cocares a la casa tenéis más preguntas que en vez las mallas esas que habríamos favoritas para hacer ese tipo de tejido ¿no? las mallas pero la tecnología sí es la misma es decir aparecen si veis las mallas como sea de hecho aparecen en el mundo osceta es donde se encuentran las primeras y se extienden es una cosa que funciona y por todo el resto del pueblo todo ha notado y es lo que os digo incluso pues en época medieval incluso en algunos territorios hasta el siglo XX se ha usado las botas que vayan bueno pensad te habéis dicho pues es un material que incluso ahora se utilizan veces por los guantes ¿no? o carriperos pescados para cortar el pescado se usa porque realmente tú si coges un cuchillo y cortas encima de una gota de malla no te cortas es un tejido que comillas una armadura perfecta para los golpes de corte luego si te pinchan ya es otro tema si te perfora con un punzón o con una punta de pilum por ejemplo o con una flecha esa punta se puede romper la anilla pero un corte la corte de malla lo hace ¿aunque peso cortaba? en época imperial que es cuando se han documentado o a partir del final que es decir en época posterior los soldados llevaban todo todo su cargamento encima entonces evidentemente ahí la carga subía y seguramente serían unos 20 kilos o incluso más en nuestra época el ejército es distinto no es un ejército profesional sino que son milicianos los soldados romanos son ciudadanos romanos que cuando Roma está en guerra acuden a la guerra pero luego tienen sus tierras y cuando acaba la guerra vuelven a su casa el tema es que como Roma pues normalmente siempre está en guerra pues al final esta gente que son ciudadanos que acuden a la guerra como milicianos acaba siendo de los niños profesionales porque se acaba cometiendo su en su profesión pero esa gente seguramente esos regionarios para la que los creamos de publicana igual que se hizo que podían llevar una equipación mejor pues podían llevar a su esclavo o a sus esclavos incluso a su su entorno para que le cargaran parte de un uso y pues le vale una mula extra o un carro o cualquier pata para que le cargaran su equipación entonces seguramente no quizás en esta marcha que es bastante más rápido pero una marcha roma normal pues habría gente que iba más cargada y gente que iba muy ligerita en nuestro caso lo que optamos es en general que entre los 10 y los 15 en lo que llevamos según la persona etcétera según si es más grande o más pequeño la equipación que llevabas pero lo armado cuando nos pesamos nadie lleva menos de 10 kilos e intentamos que nadie pasara los 15 que también si camináis totalmente también es normal cuando pasas los 15 kilos realmente las piernas no nos bajan vos pensad que simplemente ninguno caminaba con la lórica con esta armadura puesta estas armaduras seguramente en campañas estivales se utilizaban simplemente para el momento previo a la batalla es decir no caminabas con esa pota de maría a no ser que estuvieras atravesando una zona hostil como en este caso esta marcha no atravesaba una zona hostil probablemente sino que había impactado con las entidades políticas locales el camino que iban a seguir que seguramente no iban no tenían miedo de ser atacados pero pensar que el escudo por ejemplo ya pesa más de 6 kilos si suman los 2 kilos ya son 2 kilos más la espada 2 kilos más en general sumando el casco 1 kilo y medio más el torque te vas dando cuenta que al final el material que tu llevas ya de serie por decirlo de alguna manera ya son prácticamente 10 kilos o más a excepciones generibles pues la carga que te llevas si la vas con un chavo que te llevas dentro de estas bolsas te llevas un poco de comida lo que decíamos comida, avenida agua y había una exploración y había una exploración en cuanto al armamento que llevaba cartaginense y romano o tenían su talón de aquí cada cada que te llevas claro aquí el ejército cartaginense de esta época los ejércitos cartaginenses tenían los enfantes como punto fuerte los romanos las técnicas que utilizaban en las ballestas estas grandes una serie de... la artillería y en esta época la artillería está en un momento muy incipiente todavía quiero saber si vosotros habéis constatado por los textos escritos de Polibio de todos los los clásicos algún punto había dicho otra onda aquí y otra onda aquí en el decreto romano y a su vez en el decreto cartaginense que pudiera decantar una batalla ¿sí? ¿sí? esto es cartaginense fijaros el casto que lleva fijaos el escudo que lleva el cirubo lanza que lleva es el bici son varias a nivel de equipación a nivel de equipaciones son temas casi os diría estéticos o no de moda pero digamos de tradición pero a la práctica ya se está muy estudiado son súper compatibles de hecho pensad que el ejército el romano también es tía especialmente el cartaginense son públicos que usaban muchísimos mercenarios muchas tropas que no eran de sangre fenicia pues tíberos tíberos lagos etcétera ¿no? y si toda esa gente podía luchar junta es porque tenían formas de combatir similares que son equivalentes ¿no? y veis aquí pues lo que os decía José ¿no? aquí tenéis tropas que serían porque rente fenicias y esos de aquí serían liberos quizás comien en la misma línea el escudo en este caso sí que es un escudo distinto que es de reacción griega pero no no es no es importante a nivel de lo que sería una batalla no es importante luego de estar temas que supongo que es por donde preguntabas más del explicar por qué ganan unos o ganan otros en general en este momento en estas batallas en general el bando cartacinés tenía más movilidad tenía más caballería en la mayoría de batallas de la guerra pública los cartacinaces pues al tener más caballería son más rápidos intentan envolver al ejército romano en muchas luego varía también y en cambio pues lo que sería en la zona centrada donde lucharía pues las tropas de choque podríamos decir que las tropas romanas en el caso eran un pelín mejores por tradición por hábito etcétera pero luego eso puede variar y luego lo que hacen los romanos pues buscan a veces muchas veces en pasos estrechos donde la caballería no puede envolverlos porque hay montañas luego también podríamos hablar de la concepción de la guerra que tiene cada uno de los bandos los cartacinaces de esta época por ejemplo tienen una concepción de la guerra limística no no pretenden la exterminación del adversario la concepción de la guerra de los romanos es diferente ellos tienen una concepción de la guerra basada en el arrojo en el adictus en el cara a cara hay un episodio en que uno de los embajadores romanos le recuerda creo que es un que ellos todas las batallas las han ganado cara a cara es decir no han recurrido a las tratagemas como hacen el mundo elenístico las tratagemas la cimaña para vencer al enemigo el truco es muy habitual el mundo romano eso en este momento todavía es una frase muy incipiente aunque sí que hay generales como supieron en el africano por ejemplo ella recurre a determinadas estratagemas pero la concepción de la guerra también es muy determinante porque en el caso de la segunda guerra apólica Aníbal sabe aprovechar ese ímpetu romana sabe aprovecharla y fijarla en contra de los romanos precisamente y el caso de la batalla de Canas es un ejemplo que viene al caso perfectamente porque aprovecha el empuje de los romanos para hacerle una manera envolvente y exterminar los otros delitos es una pregunta con respuestas en los dos sentidos tanto en el sentido táctico como en el contexto la concepción de la guerra y el contexto de la guerra bueno tenéis alguna duda sobre la vía de Citéonis alguna etapa que no tengáis clara de por dónde pasaron o sabéis exactamente los puntos de por dónde pasaron esta quita es la zona que es más justo más compleja porque hay varios este es el punto donde estamos que estamos y no más por la costa la costa está un poco lejos es justo el punto bueno porque la fotografía casi te lo obliga donde seguramente se deslizaron el resto sí que es mucho más simple porque es casi aquí está la parte al sur de Amposta que también hay un par de pasos pero en general seguramente pasaron es decir pensar que en esta época la vía Augusta no se ha construido y sí que ahí la vía era creada de la que tenemos testimonios en el siglo IV del historiador primero de Tobromeño que menciona la existencia de una vía que seguramente no está ni pavimentada ni nada simplemente un camino de tierra una pista de tierra pero que permite el tránsito de mercancías y efectivos sabemos también que estas vías las mantenían la mención de este historiador hace referencia a que el mantenimiento de esa calzada corría a cuenta de las comunidades por donde pasaban es decir que los ciudades por donde esa vía pasada se encargaron de su mantenimiento como hasta hace 50 años se hacían los camineros que se vivían al lado del camino y en general el tránsito tanto de Aníbal como de Escipión se realizó sobre la vía de Arclea no sabemos exactamente por dónde iba la vía de Arclea todo de que en muchas ocasiones la vía Augusta monta encima de la vía de Arclea yo estoy convencido de que hay tramos que son divergentes y que la vía de Arclea utiliza mucho más los recursos de la costa que la vía Augusta que luego como ya no necesita la costa estar pasando por la en ese sistema de la costa al lado en la introducción un poquito más hacia por toda la parte entre Nules y Traiquera por ejemplo yo creo que la vía de Arclea debería tener un problema de vivir por la costa si estamos en Castellón hay una parte que hay para lecciones el otro tema que las fuentes nos dicen que en la marcha menos la de Escipión las lecciones marchan al lado de la flota el lugarferiente de Escipión le encomienda la flota y él lo que nos explica es que eso le permite ir más tranquilo porque él sabe que si hay algún problema si los cartagineses que en principio no saben que están más en las cartaginas aparecen pues se podrán retirar fácilmente porque tienen la flota al lado y podrán embarcar aquí en la falta y después se retirarán tranquilamente lo que suponemos es que la mayoría de etapas acampan juntos porque las flotas también acampan las flotas de noche lo que hacen es parar las aves y muchos bajan al cielo y se paran para acampar entonces irían conjuntamente en esa etapa no seguramente algunas etapas tienen que separar pero la mayoría sí que seguiría entonces como masa la segunda etapa la segunda etapa intentamos ir contra masa a la costa posible de todas maneras lo que veis aquí es la equipación probablemente que llevaban ellos durante esa marcha es una marcha que se hizo un 7 días para un 7 días no puede cargar al centro con 20 o 30 kilos la logística de comer ¿cómo la llevan? sí, seguramente las flotas participan en eso incluso ellos mismos pueden llevar hay múltiples referencias en la literatura antigua de por ejemplo Filipo de Macedonia o la guerra de los diadocos hay muchos episodios en los que aparece que tal oficial mandó a sus tropas hacerse disponer de comida para 10 días para no tener que parar en este periodo debería pasar un poco igual y luego estaba preparación que Ficio Lito de la marcha que seguramente pues con algunas ciudades del camino también lo había pactado porque no aunque digamos el campamento estaba en enero su padre y su tío ya habían avanzado unos años antes pero no tenían seguro avianzas aquí y seguramente pues las comunidades locales algunas las que fueron aliadas pues también suministraban lo que falta ¿Pero qué? ¿Hay escritos que dicen que a mí que la barca se abone el vino a los povos? ¿Hay escritos? ¿Hay escritos? Aquí traemos un conflicto con los que dicen que se abone en otros ríos un poco más que no cerca de se dice para el ECHE de la Sierra ECHE de la Sierra ECHE de la Sierra sí la otra teoría es ECHE de la Sierra eso es el seguro bueno bueno se abone ayer un corrazos en un río el momento gracias por asistir hoy cerramos el ciclo de las cinco conferencias agradecemos a Alba que era José María de Igualdad que nos acompañase os agradezco a todos durante estos días creo que ha ido muy bien y desde Sanicón estamos muy satisfechos y agradecer a Miguel a Doián a Edu y a José que era Edu ¿verdad? sí, sí por la estupenda presentación y luego el maravilloso trabajo que hiciste en aquellos años muchas gracias por el enseñado bueno, gracias gracias por tener la oportunidad por darnos la oportunidad de explicarnos porque no son muchos los casos los abundantes que tenemos o sea no son muy abundantes los casos los que podemos presentar este tipo de actividad bueno, una noche y mañana ya sabéis tenemos la recreación de la Plaza Mayor a partir de las 15 de los talleres infantiles y a la 11 la recreación con el punto de verano ya empiezan los no, pero la silla no, solo la mesa ya empiezan los que es que la mesa no, solo la mesa es la casa que tardó porque la mesa está muy bien Gracias. Gracias. La vértebra, ¿no? Sí. El juego de las tabas. Funcionan como los dados. Y llevábamos dados también. Dado de hueso. Algunos llevaban réplicas de elementos arteológicos originales. Este se encontró en el campamento donde Escipión se instaló en el Ebro. Se encontró el original, el que esta es la copia. Y esto lo llevaba uno de los participantes por la vida. Ya se ve el agua, ¿no? Con esta, no. Es difícil, ¿eh? Hay un juego...